Fluent Spanish Express Podcast, episodio número 458. Aquí tenéis todo el español que no os enseñan los libros. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Fluent Spanish Express Podcast. Hoy es martes 12 de diciembre de 2023. Mi nombre es Diego Villanueva y todas las semanas, y esto es nuevo, los martes y los viernes, os traigo un nuevo episodio del podcast más desafiante de español avanzado, sin adaptar la velocidad, ni el vocabulario, sin guión, sin filtros, el español tal y como lo hablamos los lativos españoles. Y hoy voy a hablaros de cambios, cambios que voy a hacer en el podcast, y es que ayer Fluent Spanish Express cumplió dos años y medio, que se dice pronto, y bueno, creo que es el momento perfecto para hacer algunas cosas diferentes, y es que las personas que me seguís en el newsletter todos los días, de lunes a viernes, pues habréis podido comprobar de primera mano que en las últimas semanas pues estoy un poquito saturado, superado, sobrecargado, bueno, no sé exactamente qué adjetivo utilizar, pero el caso es que creo que estos cambios pues me van a venir muy bien a mí y le van a venir muy bien al proyecto. Así que hoy un episodio, como digo, para hablaros de estos cambios que voy a hacer en el podcast, las razones de estos cambios y también las cosas positivas que creo que van a traer. Bueno, si tenemos en cuenta que muchas personas piensan que los cambios pues son un riesgo, yo en este caso quiero verlo de una manera positiva, quiero verlo como algo ilusionante, como algo que me va a venir muy bien y algo que en realidad tengo muchas ganas de hacer. Y es que, como os digo al principio, como os decía al principio en la introducción, el podcast todas las semanas, los martes y los viernes. Y es que hasta ahora este podcast estaba publicándolo todos los días, de lunes a viernes, y ahora voy a pasar a publicarlo de manera bisemanal, es decir, dos veces a la semana, los martes y los viernes. Bueno, esto para mí supone un balón de oxígeno, supone pues darme un tiempo extra pues que hasta ahora no tenía, y es que este proyecto ya sabéis que es un poco Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, es decir, pues todo lo hago yo, no tengo a nadie que me esté ayudando, con lo cual, bueno, pues tengo que intentar rascar un poquito de tiempo de donde pueda. Y es que el podcast, bueno, pues todos los días, de lunes a viernes, estaba, o ya, bueno, no se estaba, sino era una tarea pues que me consumía mucho tiempo y más si me pues intentaba hacerlo de una manera pues cada vez mejor. Y es que el caso es que en algunos momentos crear el podcast se me estaba convirtiendo en una especie de cadena de producción, es decir, esto era un poco como hacer churros, pues todos los días un episodio nuevo, pues bueno, digamos que era algo ya de manera automática y estaba perdiendo un poquito la gracia, al menos para mí pues estaba convirtiendo en algo bastante tedioso, en algo que pues en algunas ocasiones incluso me aburría. Y bueno, pues esta es una de las razones para este cambio. Creo que es hora de bajar un poquito el pistón, es un poquito, es hora de bajar la intensidad con esto con el podcast. En estos dos últimos años y medio he creado un montón de contenido, he creado más de 450 episodios, 458 con este, más de 250 newsletters, he creado el curso español de tranquis y bueno, un montón de cosas más que, bueno, pues han hecho que estos dos años y medio hayan sido realmente intensos. Creo que es momento de bajarlo un poquito, como decía, el pistón con el podcast para darle un poquito más de espacio a otras cosas. Estoy encantado escribiendo a la newsletter todos los días, me encanta pues enviaros un email con un montón de expresiones coloquiales utilizadas así de manera natural, como lo hago, de contaros historias, de contaros lo que pienso, de contaros cosas que me pasan, de, bueno, un montón de cosas que además creo, o por lo que me decís, que son muy útiles para ayudaros con vuestro español, porque pues ahí aprendéis un montón de cosas, de expresiones y cosas culturales también. Bueno, creo que súper interesante. Entonces, momento de darle un poquito de espacio a la newsletter, de seguir trabajando en la actualización del curso de español de tranquis, ya os comenté que, bueno, lancé en el mes de septiembre, en el que sigo trabajando en nuevas actualizaciones con más contenidos y al que se puede acceder o se puede comprar a través de la newsletter. Entonces, bueno, pues de nuevo, como siempre os invito y siempre os digo en el podcast que os suscribáis en www.fluentspanish.express. También un montón de cosas que vendrán que espero que os parezcan interesantes, que os sean interesantes y sobre todo que os sean de ayuda. Y es que con este cambio lo que intento básicamente es sacar un poquito más de tiempo para hacer otras cosas, para poner un poco de orden en otras muchas y es que, bueno, ya sabéis que la transcripción del podcast la ofrezco de manera gratuita. Esta transcripción de cada episodio, pues la tenéis ya desde hace, yo creo que más de 100 episodios, pero claro, ¿qué pasa? Que los 300 episodios anteriores, pues claro, no tienen transcripción propiamente dicha, tienen algunas notas y el caso es que quiero pues también aprovechar para, bueno, dedicar todas las semanas un poquito de tiempo a crear estas o sacar estas transcripciones para que todos los episodios del podcast tengan las transcripciones. Además, también mejorar la calidad de algunos audios y es que en algunos momentos de estos dos años y medio, pues bueno, algunos episodios no fueron grabados de la mejor manera o al menos no tenía los conocimientos de edición de audio que tengo ahora, con lo cual, bueno, pues creo que también me dará un poco de espacio para mejorar estos audios. En definitiva, pues creo que una de las cosas positivas que va a tener este cambio es que voy a tener un poquito más de tiempo para trabajar en estas cosas que son un poquito, digamos, invisibles, que no se ven tanto, pero que creo que a la larga van a ser muy positivas. Porque, bueno, tener todas las transcripciones, tener los audios que se escuchen muy bien, pues creo que va a ser positivo para todos vosotros. Y es que si encontráis el podcast ahora mismo, si este es el primer episodio que estáis escuchando, es que tenéis más de 450 episodios por delante o por detrás, mejor dicho, para practicar, para escuchar y, bueno, para no aburriros. La verdad es que hay un montón de episodios de mucha diversidad de temas con un montón de cosas. Bueno, podréis también ver la evolución de Fluent Spanish Express, de todos mis momentos de ánimo, de mis buenos momentos, de mis malos momentos, de todas las cosas que han pasado en Fluent Spanish Express. La verdad es que es un viaje que es alucinante, es un viaje que, bueno, pues da un poco de vértigo, pero la verdad es que dos años y medio dan para muchas cosas. Así que tenéis ahí, como digo, un archivo de episodios súper, súper interesante y súper útil, porque vais a aprender un montón de cosas. Luego también estos cambios, o este cambio de cambiar la periodicidad a dos días a la semana, también me va a dar la posibilidad de darle un poquito más de cariño al podcast. Y es que, como os decía antes, crear el podcast en algunos momentos se me había convertido en una especie de cadena de producción, como una churrería, quien está haciendo churros. Y claro, ¿qué pasa? Que esto, pues también influye mucho en la calidad. Y es que yo tengo que deciros que soy mi peor enemigo, mi peor jefe, y en algunos momentos yo notaba o noto que la calidad del podcast no era todo lo buena que a mí me gustaría. Bueno, básicamente porque, como os digo, después de tanto tiempo, yo soy el primero que quiero que esto evolucione, quiero que esto vaya cada vez mejor. Y pues claro, ¿qué pasa? Que dedicar todos los días a crear un episodio no me estaba dando esa pausa o ese momento para pensar y darle más cariño al podcast. Eso es lo que quiero con esto, con este cambio, con este... dedicarlo un poquito más de tiempo a crear contenidos mejores, a crear contenidos de una manera más completa, a mejorar las transcripciones, porque en algunos casos las transcripciones están en crudo tal y como las consigo. Y bueno, pues esto también, como os digo, me va a ayudar a repasar un poquito y a mejorar todo lo que ya he publicado. También quiero hacer algunas cosas con las newsletters que ya he publicado, que ya, como os digo, son más de 250 y es que, pues, bueno, pues quiero hacer algunas cositas con todo esto también para ofrecerlo como un recurso más para todas las personas que, pues, no estabais en las newsletters suscritos y que, pues, tengáis también acceso a esas newsletters. Y la verdad es que hay un montón de cosas que quiero hacer, un montón de ideas. Las personas que me conocéis un poquito ya sabéis que soy un culo inquieto, que siempre estoy pensando en cosas nuevas para ayudaros a mejorar vuestro español. Y bueno, pues, esto, como digo, este balón de oxígeno, por decirlo de alguna manera, pues creo que me va a ayudar a tener un poquito más de tiempo para hacer algunas cosas que, bueno, pues, creo que necesito hacer, que creo que necesita Fluent Spanish Express y que también yo personalmente necesito porque, bueno, pues, a fin de cuentas, estar agobiado, estar sobrepasado, sobrecargado con todo lo que tengo que hacer en este proyecto, pues, al final también me estaba pesando psicológicamente. Así que creo que un cambio súper interesante, un cambio súper necesario y que creo que va a venir muy bien a todo esto. Bueno, hasta ahora o en las últimas semanas los episodios andaban en torno a los 5 o 10 minutos. He estado haciendo episodios bastante cortitos. Bueno, esto, de nuevo, fruto de, pues, esta saturación porque al final, pues, todos los días hacer un episodio de podcast me llevaba bastante tiempo y a partir de ahora mi idea es que estos dos episodios semanales, que son los martes o que van a ser los martes y los viernes, pues, que estén un poquito por encima de los 10 minutos, pero sin llegar a los 20 minutos. Ya sabéis que la filosofía que tengo en este proyecto, pues, es la de crear contenidos que se consuman de manera fácil, de manera sencilla, pues, yo que sé, si estáis paseando al perro, si estáis caminando, si estáis haciendo ejercicio, si estáis frejando los platos, pues, que podáis escuchar este podcast, que podáis, pues, bueno, pues, disfrutar de pequeñas píldoras, de pequeñas dosis diarias de español y, como os digo, pues, hacer episodios que sean fáciles de consumir. No quiero estar aquí hablando durante media hora, durante 40 minutos y hacer esto infumable. Quiero, pues, eso, que siga siendo una cosa amena, divertida, útil, al grano, o sea, que no ande con rodeos y que os ayude a mejorar vuestro español. También, si queréis mantener toda esta dosis diaria de español, como digo, os animo a que os suscribáis a la newsletter. La verdad es que debería hacer un episodio dedicado solo a por qué, narices, debéis suscribiros a la newsletter. Creo que es un recurso, una herramienta increíble. O sea, está mal que yo lo diga porque parece un poco pretencioso, pero tengo que deciros de verdad que creo que la newsletter es un recurso súper útil. Yo lo estoy utilizando en otros idiomas. O sea, me parece una herramienta, pues, que es maravillosa. O sea, directamente en tu teléfono móvil recibes un montón de contenido, un montón de expresiones, cómo se expresan los nativos españoles que te dejan espacio para practicar un poquito, pues, cosas de manera tranquila. Yo que si estás en la parada del autobús, pues, puedes leer el email o estás, yo que sé, en el baño o lo que te dé la jana. Pues, creo que la newsletter, como os digo, es un recurso maravilloso. Ya hay más de 700 estudiantes que están recibiendo todos los días estos emails. Vamos a ver si llegamos prontito a los mil. Yo creo que es posible. Creo que todos los días la newsletter está creciendo y creo que, pues, bueno, con vosotros, los que todavía no estáis, pero que os vais a suscribir ahora mismo en www.fluentespanisexpress, pues, pronto llegaremos a esa cifra redonda de los mil. Y ya para terminar este episodio, en el que, como os digo, pues, va de cambios, también quiero agradecer a todas las personas que apoyáis este proyecto, a todas las personas que escucháis el podcast, a todas las personas que recomendáis el podcast a otras personas, que estáis suscritas al newsletter, que habéis comprado el curso. Bueno, todas las personas que en algún momento, aunque ya no estéis escuchando esto, pues, hayáis pasado por aquí, que hayáis dedicado algún segundo de vuestra vida a seguir este proyecto, a apoyar este proyecto de Fluentespanis Express, a apoyarme a mí y que, bueno, pues, estoy eternamente agradecido. Muchísimas gracias y, de nuevo, pues, os espero el próximo viernes, ya os digo, dos días a la semana, martes y viernes, con un nuevo episodio, con más contenidos, para que podáis llevar vuestro español al siguiente nivel. Nos vemos el viernes. Que tengáis muy buena semana. Gracias.